¿Cuánto debemos pagar por la instalación, por el mantenimiento, la reparación de nuestras cortinas? Esa es una pregunta que muchas personas al momento de cobrar o al momento de pagar se hacen. Le voy a contar una anécdota que me pasó. Cierto día fui a instalar unas cortinas a un apartamento en el robadero. Al momento de yo llegar, llegó un señor junto conmigo, pero él iba a instalar un televisor plazo de 50 pulgadas. El señor hizo sus perforaciones, su chazo, colocó el soporte, pero al momento de colocar el televisor, digo yo, supuso que ya estaba enganchado y lo soltó de sus manos. Se descolgó el televisor y ¡PRA! Se le reventó la pantalla. La señora que estaba en su habitación salió. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y al ver el televisor destruido en el piso, lo primero que dijo fue, me lo paga. Entonces, tomando en cuenta esta anécdota, ¿cuánto cuesta la instalación de un televisor? Me supongo yo que no cuesta más de 100 mil pesos. ¿Y cuánto cuesta un plasma de 50 pulgadas? Más de un millón de pesos. Entonces, teniendo en cuenta esta anécdota que le acabo de dar, nosotros los instaladores debemos tener muchísimo cuidado para hacer nuestras instalaciones, debido a que si dañamos alguna cortina, alguna persiana, nos toca pagar la nueva. Entonces, nuestros costos resultan a veces muchísimo menor que el costo de estas cortinas. Y muchas personas a veces nos dicen que es muy costoso, que es muy no sé cuento, y no tienen en cuenta este detalle, que si nosotros la dañamos tenemos que pagarla. Que si después de instalación se caen, nosotros tenemos que responder una garantía de instalación. Entonces, nosotros la mayoría tenemos un criterio que es no cobrar más del 50% del costo total de nuestras cortinas. Es decir, si una cortina nos costó 100 mil pesos, no podemos cobrar, en la mayoría de los casos, más de 50 mil, porque le resultaría mejor al propietario de esta comprar una nueva. Por esta razón, nosotros probamos a veces un poco menos. En algunos casos, algunos compañeros regalan su trabajo. Entonces, debemos de ser un poco más más consecuente con respecto al pago de las instalaciones de nuestras cortinas, porque las personas que lo hacen, lo hacen con mucho esmero, en muchos casos, muy, muy ilusionados de recibir ese pago porque no tienen dinero en su casa, porque no tienen para la comida de su casa. Y entonces, a veces lo hacen desesperado o algo y a veces dañan las cosas. Por eso, debemos tener cuidado al momento de hacerlos y ser consecuentes al momento de cobrar. Tanto el instalador en cobrar como el propietario de las cortinas al momento de pagar. Gracias por ver el video.